Hola, hola, buenos días mis chiquitines hermosos, espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que hayan descansado. El día de hoy vamos a hacer la respiración que hicimos el viernes en la hora del cuento, ¿se acuerdan? Que estábamos celebrando a Colombia, entonces vamos a hacer la respiración de la bandera, ¿listo? Entonces sacamos las manitos y vamos a moverlas como si fueran una banderita de Colombia a medida que vamos respirando. Bueno, pues a la cuenta de tres respiramos profundo, profundo, profundo y botamos el aire profundo, profundo por la boca, ¿bueno? Ahora, uno, dos y la última fuerte, 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 tres. Ahora vamos a pasar diez segundos de nuestra mañana deseándole el bien a todas las personas que queremos y que están a nuestro alrededor, esperando que estén sanas y que estén seguras. Bueno, uno, dos y tres. Listo, mis chiquitines hermosos, espero que tengan un maravilloso día, los quiero mucho, mucho, mucho y desde mi casa les estoy mandando todo el amor que tengo en mi corazón. Un abrazo, amores.